Hay un tenista deportista que va a la locutora, un vestido policía y un ingeniero abrador Para el coro, poeta, baila y la cojinera, hasta una periodista y un actor encantador ¡Guay! ¡Escribilo! Cuéntamelo, que quiero escuchar esas historias para concaciar a la televisión de lenta y verdad ¡Hace hecho el mundo a los especiales! ¡Ya nos vemos!